Vamos a hablar de ese maquinista, Inés, no sé si querías añadir algo sobre el estado de las vías en nuestro país. Sí, yo simplemente recoger un poco el sentir general o las preguntas que se pueden hacer los ciudadanos que no somos expertos en este tema. Realmente en un tren de alta velocidad que puede alcanzar velocidades de 200 km por hora o más solo depende de la pericia o de la actuación del maquinista o incluso si el maquinista por ejemplo tuviera un desmayo o tuviera una pérdida de conocimiento habría un sistema de seguridad que pudiera ir frenando el tren. Yo son preguntas que escucho a la gente y por acabar yo creo que aquí, yo creo que en principio no se debería descartar ninguna posibilidad de las vías ni nada. Es decir, yo creo que se debería hacer una investigación absolutamente al milímetro de lo que ha ocurrido, analizar las causas e intentar poner medidas para que no vuelva a ocurrir obviamente que es lo que todos deseamos. Lo que va a pasar o lo que espera que pase. Espero que sí, además yo creo que hay que investigar muchas cosas porque son tanto los sistemas de seguridad como el tren en sí, también se tendrá que dejar hablar a los fabricantes. Bueno, me imagino que este proceso de investigación pues será muy amplio como intervienen varios sistemas de seguridad, varias máquinas, etcétera. Por aclarar, no es que no se tenga que tener en cuenta las expresiones del maquinista de justo después del accidente, sino que no solamente nos podemos basar en esas expresiones porque yo me imagino que en un momento como ese, pues incluso sin saber muy bien lo que ha pasado, uno se siente con la responsabilidad del accidente y también la rigurosidad. O sea, yo creo que porque se haga justicia tenemos que saber realmente lo que ha ocurrido y si ha sido responsabilidad del maquinista pues tendrá que pagar conforme a nuestro derecho penal lo que ha hecho y se ha habido además de esta responsabilidad otras, pues yo creo que las víctimas serán las primeras interesadas en que se depuren todas las responsabilidades. Y sin más, yo creo que sinceramente yo creo que tenemos todos los elementos necesarios para que se llegue a una conclusión cierta de lo que ha ocurrido y con la vista siempre puesta en futuro. No solo hacer justicia a todas las víctimas, hacer justicia, sino también tomar medidas para intentar que esto no vuelva a pasar. Lo que tú decías, que cada vez el factor humano pues sea menos determinante en el caso de que haya sido así. ¿Un juicio? Hombre, a mí sí que me gustaría distinguir eso, lo que es la responsabilidad penal, el procedimiento judicial y lo que es la responsabilidad política. Desde luego la instrucción, la investigación, la instrucción está durando mucho, se está retrasando, pero a mí realmente lo que me interesa es que se saque toda la información disponible porque la verdad es que en la comisión de investigación que se había hecho pues había algunas declaraciones de determinadas personas que eran la verdad que a mí me dieron un poco de vergüenza por la poca seriedad con la que se tomaron esta comisión. Entonces yo creo que esta jueza sin duda está trabajando, sin duda quiere llegar hasta el final y yo lo que espero sinceramente pues que se conozca el fondo de la cuestión. Ese es el plano penal y que quien tenga responsabilidades que las pague. En el plano político pues hombre lo que tenemos es que el presidente de la Junta de Andalucía ha dimitido. Casualmente cuando a los dos días el interventor general de la Junta de Andalucía pues le nombra como uno de los conocedores del caso, que está claro que es una declaración del exinterventor, pero bueno sin duda alguna aquí hay una sombra sobre el Partido Socialista que tendrá que dar muchas explicaciones y que tendrá que depurar responsabilidades. Y lo digo precisamente en un momento en el que el Partido Socialista intenta dar lecciones de moralidad a otros partidos que también tienen casos de corrupción gravísimos. Es decir, en el fondo lo que hay es que tomar medidas. No podemos seguir los españoles viendo cada día cómo hablen los telediarios con casos escandalosos de corrupción y vamos a solucionarlo entre todos. Vamos a adoptar medidas que se pueden hacer, reformas legislativas de diferente tipo, reformas administrativas. Yo como sabéis soy diputada de Ciudadanos, que es un partido que defiende que los catalanes también podemos ser españoles y esto lo tenemos que sufrir. Esto es una artimaña que ha creado el gobierno de Cataluña, que es gobierno por cierto por la constitución española, esa que se quiere saltar y ha reunido a una serie que ellos le llamarán expertos. Aquí lo único que tienen en común todas estas personas es que su único objetivo vital es conseguir la independencia para Cataluña. Aquí utilizando recursos públicos, porque si bien es verdad que esta gente no cobran, sí que hacen uso de recursos públicos que todos pagamos, y de salas, y de asesores, en principio no cobran, son como patriotas. Ellos lo venden como que es una aportación a su idea de Cataluña y tal. Estos están planteando la vía Kosovar, lo que pasó en el Kosovo, que fue una declaración unilateral de independencia y que sabemos todos lo que pasó en Kosovo y la desgracia que hubo en Kosovo, esta es la salida que este comité de expertos supuestamente es la que se está planteando para Cataluña. Y ya sé que no tengo mucho tiempo, un inciso, esto no es un tema de catalanes para todos los que nos escuchen desde sus casas, estos son unos catalanes, hay muchos ciudadanos en Cataluña que nos sentimos ciudadanos de Cataluña y que queremos seguir siendo españoles y ser ciudadanos de España. Entonces lo que necesitamos del gobierno central y del resto de los españoles es apoyo ante esta barbarie que tenemos en Cataluña. Gracias. 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 Gracias.